A veces mucha gente dice, Padre, ¿dónde está Jesús? ¿A dónde le encontramos? Y está en nuestro corazón, en nuestra vida, en el que tengo al lado, en la vida cotidiana. Está tan cerca de nosotros que a veces no nos damos cuenta. Yo siempre digo una cosa, cómo nos cuesta disfrutar de las cosas sencillas de la vida. De las cosas que Jesús nos regala día a día, estamos vivos, ¿se dan cuenta? Estamos con vida, la pandemia llevó a alguno, a lo más santo vamos a decir, ¿eh? Pero nosotros estamos con vida y Jesús está vivo y real aquí con nosotros. Tan cerca de mí. A ver todos, a ver. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, a ver. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. ¿Creen eso o no? Otra vez. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. la oscuridad muy dentro de mi en mi corazón puedes adorar a tu Señor todos a ver tan cerca de mi tan cerca tan cerca de mi hasta lo puedo tocar Jesús está aquí le hablaré sin miedo al oído le contaré las cosas que hay en mi y que solo a Él le interesará Él es más que amigo para mí tan cerca tan cerca de mí tan cerca de mí y hasta lo puedo tocar Jesús está Jesús está aquí míralo a tu lado por las calles caminando entre la multitud muchos muchos ciegos van sin querer los ver llenos de ceguera espiritual tan cerca tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca y hasta lo puedo tocar tocar Jesús está aquí tan cerca de mí tan cerca de mí de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí gracias gracias Jesús por tu presencia viva y real ahora viene la parte mejor de este concierto Jesús se va a ser presente aquí en medio de su pueblo yo quiero invitarlos a ustedes que puedan aprovechar este momento de alabanza a Dios de contarles lo que vivimos lo que pasamos lo que sentimos lo que tenemos en nuestro corazón lo que estamos aquí presente nos vinimos de onda nomás o a que tica que feo que canta estamos acá porque estamos con la presencia de Jesús y hoy que se va a ser presente aquí con nosotros una vez más quiero invitarles a todos que puedan aprovechar este momento de la presencia viva y real de Jesús amén